Por eso es hoy aquí, tu boca, tu boca, es solucosa y en tu boca, tu boca, es friosa y en tu boca, tu boca, es diferente a las demás. Tuyo, en mi corazón, tuyo solamente, tuyo, feliz razón, tu la tira de la ilusión, tu boca, tu boca, es solucosa y en tu boca, tu boca, hay que frescura y en tu boca, tu boca, hay que ser honest, my boy.